La conmovedora historia detrás del video viral de la tortuga gigante que se arrastra hacia el mar frente a decenas de turistas. Lee también, video viral de pareja de ancianos que regala dinero a niños en su día en mayo de este año, un impresionante video que deja ver la lenta pero firme marcha de una tortuga gigante de vuelta al mar, fue visto en todo el mundo por millones de personas. El material, aparentemente grabado en una playa mexicana visitada por decenas de turistas que, impresionados, rompieron su rutina para ver cómo la tortuga regresaba a su hábitat natural, se viralizó rápidamente, conmoviendo a miles en el proceso. Sin embargo, hay una historia detrás de este video viral que probablemente pocos conocen. Tortugas del tamaño como la del video son impresionantes pues casi nunca se les puede ver de manera tan directa como esa, sin embargo, esta especie de reptiles no es rara. Su nombre científico es Dermochelis coriacea y se le conoce comúnmente como tortuga laud debido al gran tamaño que alcanzan durante su edad adulta. Es la mayor de todas las tortugas marinas y ha habido ejemplares que llegaron a medir hasta 2,3 metros y pesar incluso más de 600 kilos. Los registros de los especialistas incluyen el caso de de un macho que llegó a pesar casi una tonelada, pero ejemplares de este peso son escasos. Video viral tortuga gigante que se arrastra hacia el mar Wikimedia Commons Video viral tortuga gigante que se arrastra hacia el mar Wikimedia Commons Las tortugas laud pueden alimentarse en ambientes tanto fríos como cálidos debido a un sofisticado sistema de control de temperatura corporal que les permite mantenerse vivas tanto dentro como fuera del agua, sin importar si en la superficie hace frío o calor. Esta especie de reptiles lleva años en peligro de extinción y por ello cada uno de sus ejemplares debe cuidarse, si es que no queremos ser la generación encargada de desaparecerla de la Tierra. De acuerdo a los expertos del Museo Americano de Historia Natural, las tortugas laud suelen morir en algunas playas, que es donde dejan sus huevos. En algunos países asiáticos, la tortuga laud es capturada debido a que su carne, grasa y huevo son usados tanto para la alimentación humana, como para la elaboración de otros productos. Wikimedia Commons Video viral tortuga gigante que se arrastra hacia el mar Wikimedia Commons Además, los desechos plásticos que deja la gente en el mar también se han convertido en una de las principales causas de muerte de estas tortugas pues cuando un pedazo de basura es consumido por ellas, se atora en su sistema digestivo o la sofoca hasta morir. Estas tortugas también se alimentan de medusas, pero paran sus ojos. Una bolsa de plástico no es muy diferente, por lo que al consumirla, éstas mueren. Observar una tortuga de este tamaño regresar al mar de manera exitosa, es una de las pocas veces en las que los internautas pueden disfrutar de un fenómeno natural de esa magnitud, en especial si tomamos en cuenta que esta especie de reptiles podría desaparecer para siempre. Gracias por ver el video.